Tenemos como tal, como cámara, estamos teniendo ahorita días reportados a lo mejor cada 15 días, como cámara, ¿no? Pues nosotros ahorita nada más únicamente los estamos teniendo en la cámara, no hemos pensado ningún reportado ahorita a las autoridades, únicamente la gente en el suyo, ¿sabes qué le está pasando de esto? ¿Qué podemos hacer? Y los canalizamos únicamente. ¿Les hablan? ¿Qué les dicen? La típica, ¿no? Es, este, muchas veces el tema es por Facebook, enviar los datos de los empresarios, es pedirles dinero, derecho de piso, etcétera, etcétera, ¿no? Que en su mayoría son llamadas falsas, pero vaya, ese es el tema que se está teniendo ahorita.